El mayor impacto que Radio Santa María ha tenido en la historia dominicana desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político es que Radio Santa María en la República Dominicana se convierte en el primer medio que concibe la comunicación en una perspectiva absolutamente educativa, política y cultural. Radio Santa María en educación es pionera de un sistema de educación a distancia en República Dominicana que atendió a una población y sigue atendiendo a una población vulnerable. Y hemos sido pioneros y seguimos siendo pioneros en una educación a distancia que desde sus inicios incorpora los medios de comunicación como un factor clave de la educación. Radio Santa María en educación Bueno, Radio Santa María surge en una década en que la dictadura de Trujillo ya va llegando a su ocaso. Pero surge también en un contexto de iglesia en que en el caso de la Compañía de Jesús algunos jesuitas que habían sido misioneros en China, por ejemplo, y en otra latitud del mundo habían llegado a la República Dominicana y esta gente había vivido procesos políticos muy importantes en otros países, en Europa, por ejemplo, y en la misma China. Y llegaron aquí con una preocupación muy grande en relación a la educación de la gente en relación a la situación política de la República Dominicana. Entonces llegan a un país que está finalizando prácticamente entrando en el declive de una dictadura y llegan a un país donde hay personas, muchas personas, que todavía no estaban, por ejemplo, alfabetizadas. Y muchas de estas personas, como León Robuster, como el padre Buencelado, tenían una preocupación muy grande por la formación, por la educación de las personas. Y, lógicamente, un jesuita, cuando llega a un territorio de misión, lo primero que trata de hacer es de entender cuál es la situación de las personas con las que va a trabajar o con las que va a convivir. Y, inmediatamente, se trata de plantear cuáles son, digamos, los problemas principales que esa persona tiene. Entonces, estos jesuitas descubren que uno de los problemas fundamentales que tenía el pueblo dominicano tenía que ver con la formación, la formación humana cristiana y la formación en sentido general. Entonces, comienzan a idear formas de llegar a las personas para atender esas necesidades que tenían de formación humana en sentido general, formación cristiana. Y, entonces, encuentran que la radio es un excelente medio para llegar a las personas. Y ese, digamos, es el origen de Radio Santa María, una emisora que nace para evangelizar, pero también para educar a los campesinos de la región del Cibao. No nació con 10 kilos. Nació, primero, como un programa de radio. Mucho antes de ser Radio Santa María, había un programa de radio que se hacía en el mes de mayo y luego comenzó como una emisora de onda corta y luego es que se transforma en una emisora de AM. Y no con la potencia de 10 kilos, sino con una potencia mucho más baja de un kilo y poco a poco va creciendo hasta que en el tiempo de, digamos, en el gobierno de Balaguer es que la emisora alcanza la potencia que conocemos hoy. En la primera etapa de Radio Santa María, la alfabetización, que se hacía con, digamos, con los métodos que había disponibles en la época directo en las comunidades. Cuando ya nos convertimos en radio, la radio comienza a verse como un instrumento de educación. O sea, el tipo de temas, el tipo de programas que se diseñan, se piensan para que puedan ser útiles para las comunidades, para que las comunidades aprendan al escuchar estos programas. Y por lo tanto, se integra en el diseño de los programas la cultura popular, todos los referentes culturales de las personas, su música, y a partir de ahí plantea su propuesta educativa. En 1971, Radio Santa María Integra, a su propuesta, una metodología que tiene tres aspectos. Tiene textos, tiene la radio, el maestro en casa, y tiene un encuentro presencial. Entonces, así nacen las escuelas radiofónicas Santa María. Entonces, ¿qué papel juega la radio? Bueno, en la primera década, el papel que jugó la radio fue justamente llegar donde no podía llegar más nadie, donde solamente se podían ver con el maestro una vez cada 15 días. Pero entonces nosotros pensamos una propuesta radiofónica para estar presente en todas las comunidades de la República Dominicana todos los días con educación básica. Entonces, la radio se vuelve aquel maestro que puede llegar directamente a tu casa y se acomoda a tus posibilidades. Nosotros somos, por lo tanto, la primera propuesta de educación flexible, alternativa, popular y de calidad en la República Dominicana. Pero también sigue siendo importante porque refuerza en términos publicitarios la oferta educativa, porque estamos en nueve estaciones de radio en todo el país, tenemos publicidad permanente, entonces la radio se mantiene como un elemento de reforzamiento del sistema a través de una comunicación publicitaria que mantiene a la gente recordándole que tenemos un programa, que comienzan las inscripciones, que está el día, etcétera, etcétera. Globalmente, en la historia de la escuela radiofónica, más del 10% de la población dominicana ha sido tocada por este proyecto. En ese millón 55 mil personas están los que hicieron un curso, dos cursos, tres cursos y están los que concluyeron. Es común, es recurrente, en cualquier lugar de la República Dominicana encontrarse con una persona, hombre o mujer. Mi papá estudió en la radiofónica, yo estudié en la radiofónica, mi tío estudió, mi abuelita estudió. Entonces, no nos puede hacer olvidar que cuatro millones de dominicanos, casi, vamos a decir tres y tantos, casi llegando a los cuatro, no han completado ni básica ni media. Pero eso en relación a, digamos, a dos décadas atrás, lo que tenemos hoy de la otra mitad que ya está escolarizada, y ahí, por ejemplo, una serie de mecanismos que están generando, por ejemplo, deserción escolar, hay globalmente, se puede decir, una mejora en la escolarización en el país, por supuesto, una mejora de la cobertura, tenemos más escuelas que nunca. Ha habido un crecimiento enorme del bachillerato de las escuelas radiofónicas de Santa María, que nace en el año 2005. Y hoy por hoy, la población de bachillerato dobla a la población de básica. Pero toda esa cantidad de educación regular que tenemos, no llega a dos millones y medio de dominicanos. El resto está sin escolarización. Mira, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, las escuelas radiofónicas son un referente. En Centroamérica, en Bolivia, en, bueno, en Ecuador, surgieron otros proyectos similares. Y esos proyectos tomaron como referencia el modelo de Radio Santa María. A su vez, Radio Santa María tomó un modelo más antiguo, el de Radio Zutatensa. Vivamos Mejor, un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Pero los proyectos que en América Latina surgieron después de 1960, tienen a Radio Santa María como el modelo para hacer radio y para hacer educación. A nivel local, el Congreso Nacional declaró a Radio Santa María Patrimonio Cultural de la República Dominicana. Y en este momento, pues, estamos, digamos, uno de los mayores reconocimientos que yo siento que tenemos es que, por ejemplo, a nivel del sector privado, Radio Santa María se reconoce como una institución especializada en responsabilidad social corporativa. Muchos de los nuevos proyectos que estamos desarrollando, curiosamente, no los estamos desarrollando con el Estado Dominicano. Los estamos desarrollando con el sector privado. En zonas apartadas, como el sur del país, otro mecanismo que estamos implementando es que se han comprado unos raditos y se le manda una memoria y la gente conecta su memoria al radito y entonces ya usted puede escuchar las escuelas radiofónicas todas las veces que quiera, a la hora que usted quiera. Igual, pone tu clase en el celular y la oye todas las veces que tú quieras. O sea, porcentualmente, en la radio, en Santiago y en la capital, nos están escuchando menos. Pero, dada la población global de la escuela radiofónica y las otras alternativas que tiene para escucharnos, están hoy, más que nunca, en contacto con el referente audio, para no decir radio, con el profesor en línea digital, más que nunca. Porque ahora lo tienen en el celular, lo tienen en una memoria y lo tienen en la radio. Iniciamos la migración digital. O sea, queremos reforzar toda la integración de los medios, la educación, con todo lo que es el mundo de Internet, las aplicaciones para celulares. Y muy recientemente, hemos hecho un convenio con el Banco Popular que garantiza una plataforma de gestión educativa y administrativa para todo el sistema. Y esto va a garantizar calidad y sostenibilidad en el tiempo. Porque es un convenio que por un lado implica la adquisición de una plataforma y por otro lado, un acompañamiento del Banco Popular en los próximos años. Y eso también es lo que estamos tratando de construir con el ministerio. Una relación de larga duración en el tiempo. Ahora hay que dar un salto, porque ahora hay que multiplicar las posibilidades que la gente tiene de educarse en línea, pero una educación que parta de la cultura popular dominicana. Porque hay muchísimas fundaciones internacionales que tienen una oferta muy variada, pero pocas de ellas se enraizan bien en la cultura popular dominicana. Y yo creo que ese es un aporte que nosotros hemos hecho y vamos a profundizar. Cualquier trabajo educativo, de comunicación educativa que se quiera hacer en la República Dominicana, hoy día tendría que considerar la necesidad de un país que sea mucho más ético y mucho más democrático. En la feca real esta es Radio Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!